Gracias a Rosita también que nos apoya, es la única Y lo esperamos aquí, mi hermano, aquí están Ya viste como son los nichas Bueno, yo que nada, le quiero dar gracias a Dios Por haberme llegado aquí, al país mío, que yo nací aquí Y me alegra mucho que ustedes están con mucha energía de querer aprender y querer jugar báquebol Algún día ustedes van a ser padres y lo mismo lo van a transferir a ustedes eso Lo más importante que yo les puedo decir es que ustedes Yo les doy también gracias a Camacho y a Valter por creer en mí Porque yo les quiero ayudar a ellos Lo más importante que ustedes tienen que aprender es Tienen entrenadores, entrenadores, tienen que escuchar Cuando ustedes escuchan, nosotros lo único que ponemos son las X y las 2.0 Ponemos la jugada, ponemos todo junto y les enseñamos Pero lo más importante es que ustedes escuchen Ya como miraron hoy, la jugada nada más que les enseñé Yo estoy en una hora nada más, trabaja Las cosas están abiertas, los pases están abiertos ¿Me entiendes? Si ustedes ponen eso y aplican eso en la vida El límite es lo que pueden hacer No es solamente jugar en la NBA Pueden hacer reporteros en la NBA Pueden hacer coaches de la NBA Hay bastantes cosas que se pueden hacer en la vida Ya, mi trabajo, yo lo que quiero hacer es ayudarles a Bartel No solamente a Bartel, quiero ayudarles a todos los nicaragüenses A todos nosotros, sea boxeo, féisbolista, de lo que sea Para eso yo estoy en los Estados Unidos La suerte es que yo hablo inglés y nadie me puede engañar a mí Ya no me pueden decir, oh, esto le vamos a dar y no le van a dar nada No, porque yo sé de inglés y yo sé que hay que leer cosas Ven, sé que hay que agarrar un dado y agarrar cosas para hacer Porque no cualquiera puede, vas a firmar cualquier cosa Yo no te voy a dejar que lo haga Yo le quiero dar las gracias a ustedes por venir aquí El interés, me gusta y quiero seguir viniendo ¿Ok? Me quiero seguir ayudándole Quiero seguir explicándole a ustedes cómo es jugar Para que aprendan y para que sigan, sigan luchando Porque nada en la vida es fácil Dios te va a poner cosas y testimonios Y él sabe, ya, él sabe que hay cosas que te va a quitar Dios Y no puedes decir, ya, la vida se me fue No, no, no Dios te dice, te voy a quitar esto Te puedo quitar esto Pero quiero que sepas que a la larga distancia Algo bueno te va a dar Yo y nosotros vamos a ser amigos ahora por el resto de la vida La macho y yo somos amigos por el resto de la vida Eso es Dios, le dio, le quitó algo a Bartel Pero le dio a una persona como a mí Que él, él te puede decir que yo a mi casa Lo traté como mi hermano Mirá, esta es tu cama, esta es tu cuarto, esta es tu baño A quito del carro Vamos a donde vos querrás Ese soy yo, el tipo de persona ¿Entiendes? Dios me bendeció a mí Yo lo paso Yo se lo quiero dar a ustedes Ustedes tienen, hay bastantes aquí, entrenadores Que le están dando buenas cosas Tienen que tomarlas Empecer en la cabeza y aprenderlas Lo más importante es eso No hay ninguna forma que yo haga diferente Que lo que está haciendo Camacho Que lo que está haciendo él ¿Entiendes? Lo más importante es que ustedes aprendan Eso es lo único Porque, créanme, lo que yo les enseño Sé que ellos se lo están enseñando a ustedes ¿Entiendes? Pero aplíquenlo La vida es larga Si ustedes la quieren hacer larga Hay bastantes cosas En las calles que se la van a tirar Le van a decir cosas A mí me han dicho varias cosas Ok, pero no, gracias Yo no quiero ser millonario Yo no quiero Ya, tranquilo Yo vivo mi vida tranquila Con amor y paz Porque el dinero no es todo en la vida El tiempo Es todo El dinero no compra el tiempo ¿Entiendes? Quiero decir gracias Gracias, muchas gracias a ustedes Espero que hayan disfrutado Que hayan aprendido algo Que eso es lo más importante Que aprendan algo Me estuve bien encantado De estar en mi país Me encanta que están progresando Miro luces Miro bastantes cosas Y no es la última vez que voy a estar aquí Se lo prometo que voy a regresar Y la próxima vez que yo venga Yo voy a traer más cosas Voy a traer cosas que Martel sabe lo que yo tengo Tengo cosas allá que Son bien duras Pero Te mejora el talento del basquetbol Te hace brincar más Te aguanta Hay pelotas que miden 4 libras 6 libras 8, 10 libras Que como Tú no tienes la izquierda Con esa pelota Después que le dejes la izquierda Vas a tener una izquierda Que vas a hacer así Normalmente una izquierda Va a ser igual que la derecha Ya, eso es lo bonito Que cuando miras un progreso De un muchacho Que no sabe dribilear A saber dribilear No sabe tirar A saber tirar Ya, eso Les quiero dar la gracia Y sigan disfrutando Que este deporte Es bien barato Y bien bonito Ok Vamos todo el mundo ahí Ven aquí Vamos todo el mundo ahí Eduardo Eduardo Me da una oración Después nos tomamos una foto Que me doy arroz Sí Vamos Un, dos, tres ¡Sicaragua! Vamos a tomarnos una foto Bueno, tomanos una rosa Ey Aquí, aquí, aquí